Quieres que... Quizás alguna noche cuando te encuentres sola te hará falta un recuerdo y te acordarás de mí y no sabrás siquiera lo triste que es mi vida ya mi vida no es vida, es tan solo un recuerdo y tal vez los recuerdos te harán llorar lo mismo que tus cartas me llenan de tristeza y detrás de tus lágrimas verás en tu ventana llegar otra mañana sin luz y sin color y no sabrás siquiera lo triste que es mi vida ya mi vida no es vida, es tan solo un recuerdo Quizás alguna noche recuerdes nuestras noches y tendrás un motivo para soñar tú no sabrás siquiera lo triste que es mi vida ya mi vida no es vida, es tan solo un recuerdo y tal vez los recuerdos te harán llorar lo mismo que tus cartas me llenan de tristeza y detrás de tus lágrimas verás en tu ventana llegar otra mañana llegar otra mañana sin luz y sin color no sabrás siquiera lo triste que es mi vida ya mi vida no es vida, es tan solo un recuerdo y tal vez los recuerdos te harán llorar decir lo mismo que tus cartas me llenan de tristeza y detrás de tus lágrimas verás en tu ventana y te harán llorar 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 Gracias.